Bueno, nos encontramos aquí en la casa de Carmela Falvo de Yulla. Hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 99 años. ¿Cómo estás, Carmela? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿qué significa este mod? Están mis problemas que tengo porque estoy quedada, ando con el changuito. Anda con el changuito. Pero ando. Pero anda todavía, puede hacer actividades, placerse dentro de la casa, está siempre acompañada también. Siempre acompañada. Que solas no me dejan nunca. A veces un rato, pero... Solo me dejan nunca. ¿Estoy bien? De cualquier manera uno la ve muy bien. Son 99 años ahí esperando que llegue el centenario. Esperando que llegue. No, yo salgo de los centenarios. Y seguramente Dios va a querer. Estaba pensando, digo, cuántos hijos tiene, viven donde viven. Tengo hijos. Tengo mi hija mayor, vive en Mar del Plata. Ella tiene un hijo y una hija. Viuda ella, viuda la hija y el hijo soltero. Tengo la otra hija que vive en Córdoba y esa tiene cuatro hijos. Después tengo el hijo que vive en Córdoba, así que acá estoy solta. Bueno, y le llaman por teléfono y por hoy podemos estar siempre comunicados, así que puede hablar con ellos. Sí, con ellos sí. Bueno, también preguntarle en este momento, ¿qué cosas recuerda de su infancia? ¿Siempre vivió por esta zona, en este barrio o cómo es? Sí, siempre vivía en la zona de Hernando, siempre, pero siempre en el campo. Me he criado en el campo y he vivido en el campo y he trabajado mucho en el campo. Para los 20 años me casé, tuve cuatro hijos, los primeros los tengo muertos, los tres vivos, y ahora tengo los niños, los niños, los niños, los niños. Y en su infancia, ¿con quién le gustaba jugar? ¿Qué juegos jugaban en aquel entonces? En juegos, entre chicos, de ese tipo. Hoy por hoy hay mucha computadora, mucha tecnología, televisor y demás. Antes no se usaban esas cosas, había otro tipo de juegos. ¿Qué juegos, por ejemplo? Sí, antes arbolita, cosas de chicos, esas cosas. Me gustaba de chica, ya tejer. Cuando empecé a tejer, me gustaba con ustedes tejer. Ah, ¿le gustaba tejer el proceso? Y íbamos al campo a cuidar a los chanchos, porque antes no hacían hacer así. Y nos sentamos, mientras que los chanchos comían, nosotros... ¿Tejían? Yo tejía. Claro. Así que era muy chiquita, tenía que tener tantas cosas tejidas. ¿Y qué tequé ha tejido cosas y para quién? Y para mí, para mis hijos, para los amigos, para mí, cosas, cosas tejidas, que les tejidas. Todas tantas cosas de cama, que no te quiero. Claro. Yo tengo también. Yo tengo también. Yo también me metí en una cortina, esa cortina que trajo el aire, y quedaba a los chicos y tenía yo toda la salida así. ¿Y vos qué querías hacer cuando eras chica? ¿Qué te hubiera gustado hacer? ¿Qué te hubiera gustado hacer? ¿Qué te hubiera gustado? Siempre decías, si hubieras podido estudiar. Ay, si hubiera podido estudiar, me hubiera estudiado ser maestra, ¿verdad? Para ser maestra. Para ser maestra, sí. ¿Le gustaban mucho los niños? Sí. Los hijos. Siempre fui compañera con mis hijos. Con mis hijos nunca tuve problemas, gracias a Dios. Y a la mamá le ayudaban en la cocina, hacían actividades, le daban tareas, ¿cómo era? Y sí, ya de chico, a los 12 años ya no cocina. A veces cocina yo con mi hermana, una cocinaba a las 12 y la otra cocinaba a la noche. Había que poner a la mesa, que te mandaban a hacer todas las cosas. Todas las cosas. Que por ahí hay algunas familias que siguen conservando esas formas, pero hay otras que no. Ya es como que no les gusta dar la actividad a los niños. Yo ahora la he dejado un poco, pero antes siempre he seguido con esa costumbre, tipo de cosecha, cuando había mucha gente. Había un montón de comida que hacer. Y a los 20 años se casó. A los 20 años se casó. Sí. Porque es distinto, ahora ya la comida. Todo cambió, todo lo que yo ahora no he imaginado, que se hacía antes, pero antes había que hacer. Ya había mucho trabajo. A veces eran las 12 de la noche, estaban cenando todavía, porque trabajaban con la gente en el campo y venían a cenar muy tarde. Y después limpiaban una cocinina, todo, después vengo a dormir. ¿Y después cuando se casó con su marido, se vino a vivir al pueblo, acá en la ciudad, o no se quedó un tiempo en el campo? ¿Cómo era? En el campo. Sí. Yo era el primer chiquito que compré, lo perdí. De ese entonces, no decían cesar, cosas que un hijo no perdí. Y después completé más. ¿Y cuándo se vino a vivir acá? Acá en el pueblo. Yo tenía dos años. Dos años tenía yo cuando te viniste. ¿Hace 51, 52? Y siempre la son para casa. La más chica. Tienen mucho menos años que la... Son mayores. Esa es la más chica de todas. La más chica de todas. ¿La más mimada o no? Porque a veces la más chica es como que la más mimada. Sí, sí. ¿O todo es igual? No, nunca tuve problemas con los chicos. Nunca tuve problemas, discusión y cosas con los chicos. Con ellos, mejor hay algo que yo hago que a ellos no les gusta. Y a veces a veces hacen algo que a ellos no les gusta tampoco. Claro. Y en cuanto a su juventud, ¿le gustaba salir a bailar? Sí. ¿Sí? Cuando podíamos ir. ¿Cuando era soltero salía también? Sí. ¿A su marido dónde lo conoció? ¿En una fiesta o no? Acá en el pueblo de Hernando. ¿Es un perro en una fiesta o no? No, en una fiesta. En una fiesta. En una fiesta. En una fiesta. En una fiesta ya me había conocido así, pero después me estaba con él. ¿Y era una fiesta familiar? Se salía todo de la familia, sí. Sí, de la familia, claro. Así que no lo pasé mal. No lo pasé muy bien tampoco. Acá estoy. Es como todo tiempo. Por eso lo pasé muy bien. Por eso lo pasé muy bien. En un momento no. ¿Y usted fue a la escuela, primer grado o no? Campo. En el campo. En el campo. ¿Venía la maestra al campo o usted? Yo iba a ir. Yo iba a ir. Ah, sí, iba al colegio. Claro. ¿Se acuerda qué colegio? Sí, me acuerdo. Con el colegio del campo. Sí. Uno, la casa de Castito Tosato, que están nombrando mucho. Ah, sí, sí, sí. Ahí me se acuerda. De esa casa yo fui a la escuela. Ah, me iba a estar. Y era mi madre. Ahí yo era mi madre. Ah, sí. Y en la escuela de campo ahora vemos que hay poquitos alumnos. En ese tiempo como eran poquitos también. Sí, sí. Había tres, catorce, pues, ya. A veces había mil. A veces había mil. Así que fue la escuela y todo en el campo. Muy se ejecutaría. ¿Y ahí qué le gustaba? ¿Le gustaba matemáticas? ¿Hacer cuentas? ¿Le gustaba leer? ¿Qué? Me gustaba leer. ¿Plásticas? Me gustaba leer. Me gustaba escribir. Tenía años y íbamos las tarjetas. Le gustó ver la tarjeta de mi maestra. Ah, sí. Ah, sí. Y bueno, ¿y ahí de sus amigos hay alguna amistad que recuerde? Sí, sí, me recuerdo los míos, sí. Recuerdo. Antes no, 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 no se salía así con los amigos, se salía fundamentalmente con la familia. No es como ahora que a lo mejor se salen las amigas, los amigos. Sí, salíamos el sábado de la noche, todo. Y a lo mejor íbamos de un vecino a bailar. Iban de un vecino a bailar, sí. Sí, organizaban una fiesta e invitaban. Invitaban, así. ¿Y ahí primero había cena? ¿Cómo era? Cena, más que cena, se pasaba así. ¿Y después ponían música? Sí, después ponían música. ¿Y bailaban? Escuchaban los músicos que compraban, compraban discos, no hacían escuchar. Claro. Yo también tenía un formado grande de casa. ¿Y a mí se organizaban en su casa o no? Sí, en mi casa, en mi casa, en mi casa de los amigos. Y tenía amistad buena. Sí, me tuviera amistad buena. ¿Le ha quedado alguna cosa pendiente? Que usted piense que le hubiese gustado hacer algo y que no lo pudo realizar. Y ahí le dije, le dije todo. Llegué bien. Después llegué a la edad de 20 años, me casé. El primer ciclito lo perdí. Después compré tres más. Y amaste. La verdad, yo dije que también está emocionada, pero a lo mejor le quiere decir algo. Bueno, la verdad que estoy muy feliz de tenerla, a mi mamá. Y a veces, bueno, la mente está lejos. Estoy en Córdoba, ¿no? Vengo siempre, pero bueno, me gustaría poder estar más cerca de ella, pero bueno, no se puede. Claro. Ya hace 45 años que estoy en Córdoba, así que no hay que me haya ido ahora. Claro, pero bueno, si siempre... Que tiene más mejor año que la otra. Es la más chica. Sí. 10 y 12 años. Igual siempre llaman, igual siempre llaman por teléfono para preguntar cómo está. Está siempre, siempre pendiente de ella, así que bueno. La verdad es que es una mamá muy presente y sigue estando. Muy preocupada, cada vez que le llamo por teléfono me pregunta por los chicos si le he contado que a mis hijos les está pasando algo o a los nietos. Se acuerda y me pregunta cómo está, cómo... Entonces, así que es muy presente. Y qué significa tener una mamá con 99 años, porque ya así está tan bien mentalmente, con toda la memoria. Y ahí esta mañana, bueno, con esto que decías recién sobre las comunicaciones, puse el traigo esta mañana, bueno, que tenía la felicidad de tener mi mamá, que cumplía su primero 99 años. Y ahí le estaba leyendo todos los saludos de amigas mías de Córdoba, de aquí de Hernando, bueno, un montón de saludos, gente que ella conoce y otros que no conoce. Pero bueno, muchísimos saludos, amigas de mis hijos, que también le mandan saludos, porque bueno, es una abuela muy presente también en mis nietos, ¿no? Entonces ellos hablan siempre, se sienten orgullosos de su abuela, orgullosos de su abuela. Lamento que no puedan estar acá, porque bueno. Porque mi bisnieto grande, ya tengo bisnieto, chico. ¿Ya tiene bisnieto? Ya tiene. Cada vez se agranda más la familia. Y bisnietos tenés dos de Fernanda, dos barroques de Fernanda, dos de, dos nenas de Luguito, son hijos de mi hermano. Y después de parte mía, tiene tres bisnietos. Bueno, me alegra mucho. Que sean muy, pero muy felices y no sé si seguramente va a pedir algún deseo, que pedirlo más baja, dicen. Para que se cumpla. ¿Y qué tal con los vecinos Peretti? ¿Se llevaba bien, Carmela? Muy bien. Es que nosotros guardábamos el auto acá. Sí. ¿Cuántos años? ¿Cómo vivimos? ¿No llevábamos el auto acá? Viene a guardar el auto, después venía a tomar un mate conmigo, después se iba. Claro. Así diciendo. ¿Y cuando eran chiquitos no molestaban acá? ¿No se acuerdan que jugaban por la vereda? Sí. Éramos como diez chicos, diez o quince. Sí, claro. Sí. No, como eran los chicos acá de la Ría, tienen bucetos, manzones, pasos. Muchos varones. Muchos varones. Muchos varones. Muchos varones. Y venían los míos, sí. Venían ustedes, el Martín Bancho, eran un montón. ¿Dónde chicos? Sí. Siento que me acuerdo de un anuncio acá que él no podía hacer un sopa, se la vería, porque se ha pasado en la bicicleta. No, por eso digo yo, no, si la vería, la vería, la vería. La pasé siempre, más o menos bien. O sea, hay muchos años. ¿Tiene que apagar la vería? Sí. Apagar la vería, si no se va a dar algo. Tiene que pedir, no sé si va a pedir un deseo, lo hacemos baja y después sopla la vería. No, no sé, que Dios me siga ayudando más. ¿Día más? No, no sé. Que las chicas te sigan cuidando. Seguro. Y vamos a estar en la iglesia, así mandé la nota de nuevo, pero ahí va a ser una familia. Es un chiquito grande cada mes, porque así... Es un chiquito grande, cuando están por acá... ¿Eh? Y la que me cuida, que le tenga lástima, que me cuide. ¿Se la buena? ¿Se la buena? ¡Ahora! ¡Muchas gracias! A ver si se animan a cantar el cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla la reina, que los cumpla feliz. Bueno y ahora su yerno le va a cantar una canción para poder coronar este momento tan lindo, tan grato, en el festejo de los 99 años de Carmela. Bueno, dedicado a mi suegra, mi querida suegra, el Ave María. Te subo. Ave María, gracia plena. Ave, ave, dominus, dominus tecum. Venedictus, benedictus. Venedictus, fructus, ventris, ventris, glorius. Jesús, ave María. Eres la madre del amor Por ti hoy celebra mi plegaria Por ti mi canto es una oración Eres luz que brilla en la oscuridad Y en tus ojos encuentro paz Sin ti soy un niño indefenso En medio de la tempestad Y hoy aquí madre del alma Rogamos por toda la humanidad Ave María Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.